Pues yo creo que la película de Grandmaster es una película muy leal al mundo de las artes marciales. La película de Grandmaster aconsejo a todo el mundo que la vea en el cine porque las escenas de pelea la coreografía, el audio, todo es muy impactante y creo que es mucho mejor verlo en el cine que en casa. Mi nombre es Ibar Leal, campeón de Europa y del mundo de karate y como amante de las artes marciales os invito a todos a que vayáis a los cines a ver la película de Grandmaster. ¡Os espero allí! The Grandmaster Próximamente